El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que vino por los pecadores y no por los justos, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y dirigiéndose al primero le dijo Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar en mi niña Él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió Voy Señor, pero no fue ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su Padre? El primero le respondieron Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y prostitutas Llegarán antes que ustedes al reino de los cielos En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia Y no creyeron en él En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo Se han arrepentido ni han creído en él Poder creerle a Jesús A sus precursores, como fue el caso de Juan Bautista A sus seguidores, como es el caso de nosotros Testigos en este tiempo de la misión de Jesús Es la gran dificultad de aquellos que tienen un corazón mezquino Una religiosidad muy rígida Anclada en una tradición absolutamente arcaica Por eso, en este nuevo diálogo con los somos sacerdotes Con los escribas Jesús pone de relieve Que los que realmente cumplen la voluntad de Dios Aunque sean los últimos a incorporarse a esta misión Son precisamente los pecadores arrepentidos Porque su conversión es tan sólida Porque ciertamente que no se apoyan en confianzas humanas Sino en el único que nos defraude, que es Dios Y por eso asegura que aquellos que tenemos como invisibilizados hoy día Como descartados en el texto A imagen de los publicanos y prostitutas Llegarán antes que quienes se creen justos Dueños de la verdad y del poder en este mundo Al reino de los cielos Elijamos esa senda La de una conversión permanente Lo pedimos hoy por la intercesión de Santa Lucía En este tiempo en que queremos seguir preparando el corazón A la venida de Jesús el Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya tuviese recibido Te abrázame a uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo